Hola, buenos días. Son las 10 de la mañana y arrancamos otro vlogcito. Hoy es el día más tremendo del año. Me sacan las monas de juicio. Sí, llegó el peor día de mi vida. Me da demasiado miedo, no sé cómo explicarles. Fue mi trauma desde que tengo uso de razón, desde que me crecieron. Y nada, llegó el día porque me estoy muriendo de dolor las muelas y ya está, lo tengo que hacer. ¿Cómo ven? Estoy en la casa de Felipe. Hoy llegaron mis papás de Turquía, pero me quedé a dormir acá porque me quedé más cerca del lugar en donde me hacen la operación, que es en Re Coleta, en el alma del orto. Pero, bueno, nada. Me entiendo con una mina que me dijeron, che, atendente con esta, porque es la mejor. Todos tenemos como nuestro mejor. El mejor médico, el mejor dentista, el mejor todo en algo, en la vida. Así que, bueno, me dijeron que esta mina era muy buena. Fui a verla, confié en ella porque soy muy miedosa de la anestesia. Ahora me tengo que dar una inyección. ¡Culo! Así que, bueno, me voy a lavar los dientes. Rápidamente voy a hacer mi rutina porque ya estoy tarde. La cuestión es que tengo mi turno a las 11 de la mañana y son las 10. Ok, vamos a hacer muy rápidamente esto porque, bueno, soy muy impuntual. Real, les juro que intento. Me levanté 8 y media para estar a las 11. Muchísimo antes. No entiendo por qué termino llegando a todos los lugares tarde. O sea, me quedo boludeando con el teléfono, con TikTok. Soy lo peor. Los fines de semana es lo mismo. Mis amigas me dicen, che, hay que estar en el pre a las 11. O sea, yo llego, no es que llego 11 y media, que todavía es impuntual. Llego 12, 12 y media. O sea, vamos con el segundo paso de la limpieza, que es el tónico. Ya les mostré, pero no se les vuelve a mostrar, pues. El público se remueva, amores. Me pongo este tónico en toda la cara. Aparte, hoy quiero tener la piel bien porque siento que después de la escuela juicio, pero no te podés bañar por todo el día o estás incómoda, no sé. Yo tengo mucho miedo. Todos mis amigas me dicen que estoy loca. Pero bueno, me sacan las cuatro mulas de juicio en un día. O sea, me parece una locura a mí. Igual, si quiero sufrir, quiero sufrir una vez. No, dos. Porque a mis amigas le sacan primero dos de un lado, después dos del otro. No. Yo quiero las cuatro juntas, cuesta lo que cueste. Y por último, croma hidratante. Que uso la que siempre les muestro. Ok, ya estoy lista y vestida. No les mostré el look porque no es un look muy canchero el que uso para ir a la dentista. Y ahora me estoy yendo a la farmacia caminando, que queda acá a dos cuadras, a darme la famosa inyección. Chicos, me di la inyección en el culo. ¡Qué de renga! Mucho el culo me dolió. Aparte... ¿Te estás agarrando? Sí. Salí rengando. Salí caminando, rengando. Pará, yo quiero saber algo. ¿Un señor o una señora te dio la inyección? Me la di un señor. ¿Un señor te dio el culo? ¿Puedo contar la secuencia? Dale. Nada, entro, qué sé yo, y le digo, y me dice, ¿por qué te tenés que dar esta inyección? Porque me saco las muelas de juicio y me dice, ¿estás preparada? Sí. Le dije, ya tomé todo lo que tenía que tomar. Y me dice, bueno, cuando quiera ya estoy listo. Y yo lo miré con ganas de, ¿es en la cola? Le dije, ¿no? Y me dijo así. Y le dije, ah, bueno, buenísimo. Y me bajé así, mira, digo. Ok, entonces, como les conté, ya me di la inyección. Estoy así sentada porque no puedo apoyar la cola en el asiento. Porque realmente me duele mucho. Y, bueno, ya estamos listos, encaminados, yendo a la cirugía. Que eran las 11, son las 10.48. Buenísimo. Y les voy a mostrar a mi invitado sorpresa. Que seguramente la gente no lo conoce. Nadie sabe de qué estás hablando, ¿no? No, nadie. Que me está llevando y acompañando como el mejor novio del mundo que tengo. A sacarme las muelas. Así que acá está. Hola, mi amor de mi alma. Hola. ¿Qué haces? Un placer estar con ustedes de vuelta. ¿Qué haces? Acá manejo. Yo soy el piloto, la señorita en la copilota. Y estamos yendo a sacarnos las muelas. Que es un día muy importante. Sí. Ay, chicos, ya tengo miedo. Les juro que tengo mucha ganana. No me ayudan. Les contaste a todos que en realidad te estamos hablando de las muelas porque te crecieron así costado. Y porque te genera, te duelen los oídos. Ah, no lo contesto. Pero voy a dejar acá una foto de cómo me crecieron las muelas de abajo que tengo en la radiografía. Un horror directamente. Bueno, me crecieron las cuatro muelas. Las dos de abajo me crecieron para la mierda. Me crecieron así acostadas. Y me re duelen. Hace creo que cuatro meses que me empezaron a doler. Y hace cuatro meses que tengo los oídos tapados. Semi tapados. Gordi, tardamos 47 minutos. Sí. Ay, para, para, para. Estoy teniendo una punta en el culo. ¿Y a YouTube me van a cancelar el video por decir tantas veces esa palabra? No, no, no. La señorita se esconde. No quiere saber nada con el momento que se viene. No quiero, no quiero. Estamos tratando de llegar hace tipo 40 minutos y no llegamos. No, está terrible. Acá ya estaba cortada la de recién que tenemos que pasar. Estamos haciendo por otra. Llegamos. Voy a arrancar. ¿Ya tenés una estés en la cara o no se va? A verte. Bueno, acabamos de terminar la operación. Ya le sacaron las cuatro muelas. Lo para contar tiene que recién me lo escribió en un papelito. Es que le partieron las muelas de abajo, se las cortaron como, se las hicieron como, se las rompieron. Y se las sacaron todas, las cuatro, muy bien. Durante la operación transpiró un montón. Y ahí pone que no puede hablar. No puede hablar nada de nada. Así que el bloco pasó a ser mío. Ahora... Ay, no, de todo. Pero no se puede hablar, Gordi. Bueno, las instrucciones son las siguientes. No puede comer nada caliente. Tiene que dejarse las gasas por cinco horas por lo menos. Tiene que el momento que le vuelva el dolor se tome un sublingual. No puede hacer deporte de contacto ni de fuerza. Hasta el lunes. 72 horas. 72 horas en realidad. Jugamos un juego. Ahora podemos hablar de lo que yo quiera todo el tiempo. Ponele, ¿soy el amor de tu vida, sí o no? Sí. Perfecto, listo. ¿Eso sí o no? ¿Me amás para siempre? Sí. Perfecto. Bien. Vienes respondiendo muy bien. ¿Cuándo puedo volver a comer? ¿Cuándo podés volver a comer? Vos podés comer hoy. Comer. Hoy. Nada caliente. Como un purecito. Papas pisadas. ¿Puedes comer a partir de las cinco horas? De las cinco horas. Cuando te sacamos las gasas, dentro de cinco horas. Pobre hombre. Te vas a sacar de me. Dejá hablar. Porque te mato. Y puede maniar, ya puede comer cualquier cosa. Caliente, frío. Soy Kiko, literalmente. O sea, estoy muy mal. Y me duele demasiado. Bueno, por acá tenemos una enfermita. Que estamos con un poco de dolor de muelas. Nos duelen un poco, pero estamos bárbaros. ¿O no? Estamos en la camita. Con un jogging, con un busito. Y en este momento tenemos la cara tapada. Porque tenemos dos hielos enormes. Por 30 minutos con estos hielos. Sufriendo un poquito, pero muy bien acompañadas. Con la manita con el novio. Y ahora vamos a poner una película para que la señorita vea. Es esa de la derecha, la que está en top 10. Prisoners. Que parece que está muy buena. Yo ya la vi. Yo ya la vi. Eh, ¿qué pasa? Bueno, no. ¿Cuándo la vi? Es de 2013. La vi hace un montón. Pero es una peli re divertida para que veas. ¿Estás contenta vos? Ajá. ¿Sí? Como cuando eras chiquita. Ajá. Bueno, acá seguimos con la enfermucha. Que venimos mucho mejor, creo yo. Mirá. Ya le sacamos las gasas. Ya estamos ahí. No, las gasas todavía no las sacamos. Las gasas siguen adentro. Pero le sacamos los hielos. Así le pueden ver la cara. Igual también correspondía después de 30 minutos. Bueno, y ahora lo que sigue es sacar las gasas en 15 minutos, volver a poner hielo y tomarnos un iupirac. Bueno, acá estamos horas después de la operación. Son las 5.45 de la tarde, las 6 de los cuarto y estamos recién ahora por comer algo. Pero un purécito de papa, sin nada de lactosa, sin nada de nada, porque nos hace mal la panza también. Hay que cuidarnos. Y vamos a comer un poco de purécito con aceite de oliva. O sea, papa pisada con aceite de oliva, sal y pimienta. Y acá estamos de vuelta nosotros en la misma posición desde hace un par de horas cuidando a la enfermita que hoy se sacó las muelas de juicio. Bueno, algo para decirle a nuestros amigos, hashtag amigos. Que no puedo hablar todavía. No podemos hablar todavía. Así que, por favor, tengan las pacientes. ¿Cómo venimos? ¿Cómo me viene ese purécito? Al final era de calabaza. Purécito de calabaza. Ah, ¿podemos hablar ya? Sí. ¿Qué te tomaste recién de antibióticos? Me tomé un sublingual, un iupirac 600. Perfecto. Nada más. Perfecto. Yo me acabo de comer dos alfajores tremendos. Mejores alfajores argentinas, si quieren me preguntan a mí. Son de un amigo mío. ¿O no? Ajá. Y los está comiendo su purécito de calabaza. Y mientras tanto seguimos viendo nuestra película. ¿Pero ahora cómo viene? Muy interesante, la vamos a recomendar. Para, del uno, esto es 10 y abajo es 0. Ah, ¿10? Sí. O tipo 9. Ajá. Es tipo 10, ¿no? Sí, buenísimo. Bien feo. La estamos cuidando bien. Ajá. Siendo las 19.37. ¿Cómo? ¿Ya podés hablar? Puedo hablar mucho mejor. Me molen un poco los de abajo, pero me siento mucho mejor. Hola, amiguitos. Acabo de terminar de bañarme. Estoy listo. Aparecí yo. Le robé una remera feliz. Creo que no hay nada más lindo que robarte remera. Para, podemos hacer un video, un próximo vlog que sea tipo yo maquillándote a vos o vos maquillándote a mí. No me gustaría que maquilles, pero yo te maquillo. Y te hago la rutina de skin care, a ver si aprendí de todos tus videos. Perfecto. Próxima idea. Bueno, cara limpia. Pelo sacado de la toalla. Y vamos a ponernos tónico. Con un algodón. Y este tónico que muestro siempre es que por suerte mi mamá del viaje me trajo un pote más grande. Yo no voy a dejar de hacer mi skin care routine por las bolas de juicio. Locos. Estás loco. Me voy a poner este contorno de ojos de la Neige. Lo voy a poner súper despacito. Y por último, creo que nunca me mostré mi rutina de noche, pero uso esta de la Roche que llama Efeclar Dudo. Efeclar Dudo, no se diga. Es buenísima para los puntitos negros, las manchitas, las marquitas. Y yo, mira que les conté que tengo bastantes y que tomé Rocután y toda la movida. Así que me reayuda. Último, último. Este lo mostro siempre también. Los labios se hacen mierda con esto. Pero las molas son todos secos. Así que... No, nada más cumbia. Ya, disculpen mi pinta. Yo me siento 100% inconfianza para ustedes. Ay. No puedo hacer así. Ay. No puedo. Raro. Raro. Él va a comer la pizza más rica del mundo. Está hecho quilombolo. Los peorales son así de grandes. Pero muy rico. Pero muy rico. Vamos a ver qué pasa. Yo voy a comer papa pisada. Tengo, me quiero morir. Es colombia, pero vos no me podés tentar así con ese olor. Igualmente se lo merece porque estuvo todo el día acá cuidándome. Y te amo. Ay, cómo me comería un pedazo de esa pizza. ¿Qué es lo que es? Mmm. Y además se va a un bar. A escuchar a un amigo, a yerba. No está muy crocante. Yerba te amo. Pero hoy toca yerba. Toca yerba en la tangente. Te tenemos que sacar en otro vlog. Pero toca hoy, crack yerba. Escuchen los temas. Buenísimos. Pero me dejó sola, como una remolacha. Voy y vuelvo. Ok. Te prometo. Rápido. Lo prometo. Bueno amigos, siendo las 23, 28. Me voy a ir a dormir. Estoy viendo a Masterchef. Me quiero matar. Me volvió un montón el dolor. Estoy re incómoda. Acabo de tomar mis remedios de nuevo. Pero ya no puedo hablar bien de nuevo. Estoy como mal de nuevo. Me quiero morir. Pero bueno, mañana será un nuevo día. Y les sigo contando. Los amo. Buen día. Día 2. De las mulas de juicio. Esta luz horrible que me está dando. Entra mucho sol. No sé cómo hacer para que no me dé. La cuestión es que estoy muchísimo mejor, chicos. Estoy joya. O sea, sigo incómoda. Y puedo solamente comer líquido. Pero me siento muchísimo mejor. Vamos, carajo. Yo no me estoy subiendo al auto porque lo voy a ir a comer unas cosas ricas a Felipe. Que ayer me estuvo cuidando todo el día. Subió abajo. Me subía los hielos. Me subía los remedios. La comida, todo. Se merece unas ricas cosas dulces. ¿A quién vine a ver y le traje un montón de cosas ricas? ¿Un montón? Que son buchitos de miga, medialunas y chipás. Y están ellos acá que quieren atacar ya. Te amo. Te amo más. Gracias por cuidarme. ¿A vos? Te amo. ¿Y es lo rico que me trajiste? A mí eso me va a hacer cuidarte. De verdad. Te amo. Y así terminamos el segundo día de las muelas. La verdad ya estoy muchísimo mejor. Me huele un poquito pero estoy mucho, mucho, mucho mejor. Me acabo de tomar una sopa de calabaza de nuevo. Para que no falten dos minutos. Estoy a nada de convertirme en calabaza. Así que nada, estamos arrancando ahora una serie Ozark. Felipe ya la vio, pero bueno, la quiere ver de vuelta conmigo. Yo no la había visto. Dicen que es espectacular. Así que pongan que opinan de la serie. Es muy larga creo. Un poco me la baja, pero ya fue. Pero muy buenos días en este tercer día después de sacarme las cuatro mulas de juicio. Che, hoy estoy muy bien y es viernes, así que todo es emoción y diversión. Yo hoy medio que voy a volver a mi rutina normal porque ya pasé dos días en los que no hice nada. Y estuve haciendo reposo como me dijo la dentista y todo. Y ahora ya como que tengo minitas en el culo. Necesito ya como salir de mi casa y lo de Felipe y hacer algo productivo de mi vida. Así que tengo dos reuniones, una ahora a las 11 y otra a las 12 y media con las chicas de Calypsian que ya la van a ver. Reuniones en las que se vendrán próximas cápsulas mías de bikinis con Calypsian y de anteojos. Que eso no puedo contar mucho, pero todo en camino. Así que como siempre vamos con la famosa rutina. Che, ¿cuántas horas quedé al lado? Esto debería ser en realidad con un cuchillo, pero vamos a hacerlo a la que te criaste. La que te criaste. ¿Esa frase qué? ¿Nueva? Me la dice mi abuela. ¿Puedes contar de ahorita cómo está? Este jueves cumple 83 años. Está grande. Le vamos a poner qué leyes le pongo. Yo voto por la Knottville. Tiene buena pinta y muy rico olor. Y hielo. Cuando vamos a sacar mucho hielo, sacamos el hielo así. Está god. Me estoy despidiendo de vos. Recién llego y ya te vas. Que tengas lindo día. Acabo de llegar de jugar al tenis. Es tenista profesional él. No, no salen los mares que me salió al revés hoy. No le puedo ir a la reunión. Chau. Te amo. Así que acá llegué al local de Calypsian, que es una bomba. Es el que queda en San Isidro, que es semi nuevo. Así que vamos a tener la reunión con las chicas, que son lo más. La idea es hacer este modelo en negro. Hay una rosa fluva que yo uso todo el tiempo. Te juro que tenemos esa foto tuya, tipo, porque queremos esa tela de nuevo y no la encontramos. Che, estos colores son increíbles. Bueno, esta es la primera muestra del verano. ¿Qué opinan? Todo con brillitos. No, esto es igual, del mismo color, pero con otro corpiñito. Bueno, hola. Me acabo de subir al auto. Terminé la reunión con las chicas de Calypsian, que salió 10 puntos. Chicas, no saben las bikinis que vamos a hacer para este verano. Y la sorpresa que se viene en julio. Yo no sé si les conté, pero se me viene un viaje que me voy el 20 de julio a Europa. Me voy con Felipe, nos vamos juntos. Y eso se hacían todos juntos, ¿vieron? Y... No, 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 no. Me voy al verano. Me voy a un montón de lugares muy copados y muy lindos, así que preparamos algo con Calypsian que les va a encantar. Ojalá. En 5 minutos, literal, tengo otra reunión para otra cápsula. Que estoy... Chocha. Bueno, y este vlog no se terminó. Robé la cámara y tomé liderazgo. Y Lola está haciendo pis. ¡Hola! Está haciendo pis. Una parte de respeto esto. No tengo intimidad. Vivimos por y para el vlog. Ay, no cuento que tuve alta reunión. Tenés que contar esas dos cosas. Uy, estás muy canchero. ¿Qué onda, eh? Sorry. Y este es el look del día de la fecha. Para cerrar el viernes nos vinimos a comer a este restaurante que se llama Unido, que es espectacular, que acerca de la casa de Felipe. Ellos se pidieron sushi, que tenía una pinta tremenda, y yo un arrocito, porque como no puedo comer nada con lo de las muelas, me arreglé. Unos postres tremendos, volcán de chocolate. Bueno, hemos finalizado este día tan hermoso. Fuimos a comer a un lugar muy rico que se llama Unido. Yo me siento bastante mal. Y está Felipe ahí filiándome. Decía algo. Acá estoy, acompañándola siempre. Y me voy a dormir. Nos vamos a dormir los dos. Se suscriban y likeen el video, por favor. ¡Chau! 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 ¡Chau!